hola que te gusta bienvenidos nuevamente al canal este que les parece si me acompañan a hacer este unboxing de estos bootleg hermosísimos bueno en este caso del predator jungle el cual lo encargue de aliexpress prácticamente a la mitad de precio de lo que están los originales y pues vamos a abrirlo de una vez bien en el clásico empaque de aliexpress esta es la caja directamente la caja está muy muy similar está padre realmente copia fiel va al original vienen unas imágenes ahí para posarlo actualmente en tu idiorama y pues abriendo la caja ahí está una tarjeta de la tienda donde lo compré por sí checan donde si lo quieren comprar ahí pues adelante va a la imagen del depredador antes de que se enfrentara a arnold head and shoulders y ahí viene una pierna una pierna bien amputado que bueno bien amputado mi depredador quedó quedó amputado en el viaje vamos a abrirlo a ver realmente las piezas como están aquí está la pierna ya la sacamos pues parece que viene completo yo vi una reseña donde parece que no venía ni completo hoy no llegaba bien bien una pata también viene una pata esté suelta este es el casco casco fiel a al depredador yango no me gusta esa especie como de daño que trae ahí en el casco de forma así de bacteria y esta es la cabeza sin casco con las mandíbulas está muy bonito el diseño si se ve bien trabajado las rastas y pues vamos a ver qué más trae trae lo que es él la base donde va al plasma castor y viene también el medikit que está bien detallado todo obviamente pues es plástico no y viene bien bien detallado está padre trae este efecto de del plasma castor del disparo obviamente ninguna base incluida tienes que ponerle algo para sostenerlo este cráneo humano homo sapiens tal cual y que más tren por ahí trae esta es una espina dorsal con un cráneo como el que le quita a billy casi antes de la escena final de la batalla final y este que es el plasma castor en sí que en realidad de éste viene suelto viene roto viene realmente realmente roto pues ni modo habrá que pegarlo no éste son los una toma más cercana vienen los trofeos hay mini trofeos los huesos con su collarcito la malla viene bien detallada pues la neta la verdad no quiero moverle tanto este es su panel de tecnología de control y no quiero moverle tanto porque no me lo quiero amputar ahora de los brazos no voy a hacerla de malas esta es la las claus que se salen si las jalas salen para una posición donde vas a desgarrar carnita la pierna ahorita la vamos a poner ahí ya la pierna que venía suelta ahí está se sostiene aparentemente bien y pues les decía este es el plasma castor y pues viene suelto la verdad lo voy a pegar voy a pegar ahorita y este es el depredador con la máscara perdón si la máscara también se ve muy padre muy fiel muy copia copia fiel al original pero me sigue faltando el plasma castor ahí que en realidad y al final cuando se quita la máscara pues ya no lo trae puesto va pero sí sí a mí me gusta mucho cómo se ve con ese plasma castor le puse esta mano que trae abierta como para de acción como que va a hacer algo pero está bien gacha se le cae no se agarra bien la mano parece como si fuera de embutante no se está muy desproporcionada no le queda bien no me gusta porque se le cae cada rato entonces no esa mano pues ni la toquen si lo compran este aquí está más a detalle pues prácticamente su vestimenta tipo guerrero así tribal como todo buen depredador esta es por ejemplo sosteniendo un chest buster de un alien pues aquí de hecho ya si se dan cuenta ya está puesto el plasma castor que la verdad si cambia bastante se lo puede con cola loca con la loca 20 pesos me costó creo 25 pesos es cola cola loca de brocha pegamento y pero muy bien la verdad y por sencillo este es el depredador lo tienen más a detalle les digo que esa mano parece un mutante no queda bien ahí no sé si a lo mejor lo llegaran encargado ustedes les quede otra mano bien no venga bien proporcionado no se sabe pero la ésta se zafa mucho no en buena bien y me gusta mucho cómo se veía con el plasma caster puesto esta es la pose en la que yo lo voy a poner obviamente ustedes son libres de ponerlos en la que quieran me gustó ya ha posado se ve muy bien a pesar de estas tachitas de que como viene sin la pierna sin una pata y esa mano que se le cae este es un depredador meca original predator clásico comprado hace como 10 años a precio de fábrica de salida y este es el prato de ss monster arts el prato world de prato rey entonces éste pues ahí está para que los vean nos comparen más o menos los tamaños si les gusta adelante está muy bonita la figura ya posada y pues bueno sería todo nos vemos hasta la próxima saludos